A ingresar Camilita Smile, va a ser a Nate, preparándose. Partieron. Por fuera, Sobrinas Queridas en la delantera. Segunda, Cheliana, está a corta distancia, tercera batalla de Isos. Camilita Smile pasa al tercer lugar, cuarta batalla de Isos. En el quinto, por fuera, Princesita Matilda, girando la curva. Última, muy amorosa. Ingresan a tierra derecha con Cheliana en la delantera. Segunda, Camilita Smile, por fuera, tercera batalla de Isos. En el cuarto, queda por el centro a Nate. Sexta, Princesita Matilda. Van a enfrentar los 400, Cheliana, medio cuerpo. Segunda, Camilita Smile, está por fuera a corta distancia. Tercera batalla de Isos, cuarta, Nate, por el lado interior. En el quinto, por el centro, la Chemi. Aumenta ventajas en el primer lugar. Cheliana mantiene fácil la delantera. Segunda, Camilita Smile, tercera, Pecueso, por el lado interior. Batalla de Isos, pasó al segundo y gana Cheliana. Nuevo triunfo para Felipe Tapia. En el segundo, queda Batalla de Isos. Tercera, Camilita Smile. Cuarta, por fuera, Amanda Renata. Quinta, por el lado interior, a Nate. Sexta, Chemi. Séptima, Po. Octava, Alma Libre. Novena, Muy Amorosa. Último lugar es para queridas amigas. Y Princesita Matilda. Y repite de inmediato el jinete Felipe Tapia con Chelian, la favorita. Los colores del matriarca, Marco Contreras, el preparador. Paga 12 pesos con 30 centavos. Salió de perdedor en el día de hoy y logra la segunda victoria el jinete Felipe Tapia. Tercera carrera. Primero el siete, Chelian. Segundo el tres. Batalla de Isos. Tercero el nueve, Camilita Smile. Cuarto el once, Amanda Renata. Quinto el ocho, Lachemi. La tercera carrera fue ganada por tres cuerpos. El tercero a un cuerpo, un cuarto. El cuarto a tres cuerpos. Tiempo, 59 segundos, 31 centésimas. Lajemi. Luz, 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 Luz. partieron por fuera sobrinas queridas en la delantera segunda cheliana está a corta distancia tercera batalla de iso, Camilita Smythe pasa al tercer lugar cuarta batalla de isos en el quinto por fuera princesita matilda girando la curva última muy amorosa ingresan a tierra derecha con cheliana en la delantera segunda Camilita Smythe por fuera tercera batalla de isos en el cuarto queda por el centro a Nate sexta princesita matilda para enfrentar los 400 cheliana medio cuerpo segunda Camilita Smythe está por fuera a corta distancia tercera batalla de isos cuarta Nate por el lado interior en el quinto por el centro la cheliana aumenta ventajas en el primer lugar cheliana mantiene fácil la delantera segunda Camilita Smythe tercera pecuoso por el lado interior batalla de isos pasó al segundo y gana cheliana nuevo triunfo para Felipe Tapia en el segundo queda batalla de isos tercera Camilita Smythe cuarta por fuera Amanda Renata quinta por el lado interior a Nate sexta Chemi séptima Po octava Alma Libre novena muy amorosa en el lugar de para gris nací novena muy amorosa y novena muy amorosa y novena muy amorosa y novena muy amorosa en el lado interior a NXT la cierta onslaje y en el lugar de la community